Uno pide justicia, realmente es doloroso el caso. No creo que tenga nadie derecho a quitarle la vida a alguien más. Y más una persona incluso está desalmado. Pero hay un Dios ahí que todo lo ve. Y yo tengo fe en que todo lo malo se paga aquí. Pernelis Veras fue mortalmente herido a la madrugada de este lunes en un centro de diversión en el sector El Valiente Boca Chica.